Pasiones rosarinas que te hacen sentir, pasiones tan profundas que te hacen vibrar Pasiones que desatan ese amor visceral, las que te llenan el alma la pasión de verdad Todas las coberturas las tendrás en igual, pasiones rosarinas lo más grave que hay Martínez de lucha en tu marca te hacen pensar, son grandes conductores como ellos no hay Pasiones rosarinas, pasiones rosarinas Si a vos te gusta el fútbol, amanteuro local, torneos del interior, la rosarina tendrás Todas las transmisiones deportivas oirás, y mucha información en la TV regional Martínez de lucha en tu marca te van a informar, todo lo que sucede en el deporte local Yo te corto los dedos si cambias de canal, porque lo que quiero es escuchar Pasiones rosarinas Muy buenas noches, esto es Pasiones Rosarinas Somos campeones del mundo Qué alegría, por favor Tenemos notas Notas Pero no con el partido de la selección Notas con la Rosarina, gente De nuestra asociación que nunca olvidamos Porque de eso se trata nuestro programa Pero también muy feliz Tercera copa, tercera estrella Seguramente alguna imagen va a tener De esos Pasiones Rosarinas Así que prepárense Aquí comienza el programa Del deporte amateur De la ciudad de Rosario En Argentina nací Tierra de Diego y Lunez De los pibes de Marina Que jamás olvidaré Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón De los pibes de Marina De los pibes de Marina Que jamás olvidaré De los pibes de Marina Que jamás olvidaré De los pibes de Marina Que jamás olvidaré Quiero ser campeón Que jamás olvidaré De los pibes de Marina Que jamás olvidaré De los pibes de Marina Que jamás olvidaré Caminar con los brazos, a la bola, a la campaña Luchando, ahora no volví a funcionar Que una banda me suena, que no se pierda Que una banda me suena, que no se pierda Que una banda me suena, que no se pierda Que una banda me suena, que no se pierda ¡Alegría, alegría, alegría! Argentina fue campeón mundial nuevamente por tercera vez qué hermosa historia que se escribió a lo largo de estos 30 días de mundial en el cual para mí el mejor sin dudas porque pasó de todo durante los 7 partidos porque arrancó frente a Arabia en una derrota que fue dura pero tal vez fue movilizante porque le permitió al equipo creer que todavía era posible a pesar de que en el primer tropezón, la primera trompada fue muy dura tal vez, no digo por subestimar pero a lo mejor pensar que el partido estaba ganado antes de comenzar y ahí arrancó final tras final porque Argentina durante los 6 partidos que le quedaron siempre estuvo pendiente de un hilo y de poder quedar afuera apareció Messi frente a México le dio la apertura y después a partir de ahí como que el equipo se empezó a soltar aparecieron dos actores inesperados tal vez en esta película Julián Álvarez y fundamentalmente Enzo Fernández dos chicos, dos jóvenes tal vez del futuro de esta selección que le permitieron sin dudas ser los acompañantes naturales y de un Messi que sin dudas fue su mejor mundial se terminó de coronar logró ponerle la frutilla a su postre porque verdaderamente hizo todo Messi a lo largo de su carrera y bien merecido después vino la estación Polonia en la cual tal vez fue el mejor partido de Argentina sólido en todo aspecto ganó 2 a 0 y debió hacerlo por más y después en el famoso mata-mata apareció Australia después Países Bajos después Croacia y ayer Francia cuatro equipos o tres equipos europeos digamos a partir del cuarto de final en los cuales siempre estaba la duda porque no se había podido medir frente a equipos de esos lugares y sin dudas Argentina demostró con creces que lo superó casi a todos en lo futbolístico y en el resultado muy buen trabajo sin duda de Lionel Scaloni para rescatar logró un grupo fue poniendo jugadores claves al Dibu Martínez en el arco el Kuti Romero en la defensa y después el resto se fue acomodando gran mundial de Di María a pesar de que no pudo completar tal vez ni la mitad del recorrido pero siempre fue determinante y siempre apareció en las finales especialmente si de este año se habla como fue la Copa América marcando el gol del triunfo en la finalísima frente a Italia y la finalísima frente ayer a Francia en el Mundial y de qué hablar de Messi sin dudas como decíamos fue el eje fue el Mesías como el que todo el mundo sin dudas esperaba gran mundial de Argentina un mundial en general de buen nivel técnico creo que llegaron los dos mejores regresa hasta la final y Argentina se quedó con un justo y merecido campeonato salud Argentina campeón bueno nada un año sumamente bueno nos costó el principio pero bueno creo que la segunda rueda hemos podido remontar y terminar el año ahí acercándonos al objetivo que queríamos que era ya que no íbamos a llegar por la cantidad de puntos que nos había sacado Central si llegara el simple afiliación bueno hoy la verdad que fue una fiesta hermosa estamos disfrutando de eso y nada muy contento por más que nada por los chicos por el esfuerzo que hicieron gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo he visto, lo conozco, al Tommy Arriola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tommy. Hola, buenas tardes. Y sí, un orgullo muy grande todo lo que me está pasando. Muy emocionado. Espero que salgan todas las cosas bien como tiene que salir. Bueno, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue el viaje? Un ejemplo. No, el viaje es una locura. Quien iba a estar pensando que en un mes estando acá, al otro día viajando en avión. Viajando en avión, ¿no? O sea, el primer impacto ya fue... Sí, era grande. Volar. Volar. Mirá, yo con casi 73 años nunca volé en avión. Yo nunca me imaginé que iba pasando todo lo que está pasando ahora. Viajando en avión, ir, venir, todas las cosas que me están pasando. Y cuando llegás al club, ¿cuál fue el impacto? Porque en la institución, como te decía antes, fuera de cámara, junto con Colo-Colo, de lo más grande de Chile. Sí, yo ni me imaginaba llegar y que te reciban así un club tan grande. Yo, pero apenas llegué, no lo podía creer dónde estaba parado. Muchas comodidades. Muchas comodidades. Te daban todo lo que necesitabas. Todo. Te dan todo. Te limpian la ropa, todo. Todo. Te dan de comer, no te hacen falta nada. Bueno, y cuando te calzaste los botines, seguramente te tiraron una camiseta y te dijeron, bueno, pibe, ¿qué sentiste? ¿Te sentías seguro? Dijiste, ¿qué hago? ¿Quisiste hacer de más? Porque viste que una vez se quiere mostrar y... No, no. Apenas me dijeron entrar, ya estaba dentro de la cancha, con los botines y todo. No, me sentí normal y me largué como yo sé jugar, nomás. Y nada más. Bueno, sos de los pibes, porque para mí sos un pibe. Si tenés que viajar a Chile, quedarte, sos de lo que decís. Yo quiero salir adelante y me quedo, pase lo que pase en Chile. Sí, olvidate. Más por mi mamá, por mi papá, quiero sacarlo de ellos adelante. Yo, si me tengo que ir, me tengo que quedar, voy y me quedo. Yo no tengo problema. ¿Cuánto hacés que estabas en María Reina? Yo en María Reina hace cuatro o cinco años. Y cuando entraste a este club, ¿no? Jugabas porque jugabas con más gente de los chicos. Calcula, tendrías trece años, doce, trece años. Nunca soñabas con pasar las fronteras del país. Nunca soñaba. Además, iba a jugar acá a la canchita, agarra el ritmo. Ya estoy adaptándome al juego. Y le gustó al profe cómo juega en gancho. Bueno, ahora te voy a hacer la pregunta clave. ¿Quién te llevó? A mí me llevó Juan Calabré, me llevó. Juan Calabré, siempre llevando chicos, moviendo jugadores. Juancito. Un gran. Ya trabajó en Adiur. Ahora está un poco independiente, me parece. ¿No? Se ha delegado un poco de ese club donde trabajó tanto y bien. Bueno, Tommy, ¿cuáles son tus esperanzas, tus ilusiones? Contame, contámelo. Pero cuando me lo cuentes. Pensá en tu vieja, en tu familia, en el futuro. Contame. Sí, mi esperanza ahí, ahí. Tratar de hacerlo todo lo posible para debutar ya el año que viene, con 18 años. Y yo sé que voy a poder debutar si me pongo. ¿Debutar en primera? Debutar en primera. O sea, que un día le hizo una nota a un chico de Unión de Álvarez. Que también viajó a Chile a la U. Quedó, hizo una gran campaña. Y Chico Dumas, justamente. Chico Allá era de cerca de Pergamino, pero estaba parando en la pensión de Unión de Álvarez en ese momento. Y bueno, ahora se me repite la historia. Mirá que te estoy hablando de muchos años atrás, ¿eh? Porque en esto tengo 12 años. Mirá vos, me haces aquí señas Juancito Calabres. Mirá si se va a repetir la historia. Vos decís que te tengo confianza. Ojalá, si Dios quiere, que salga todo bien y el próximo año me pueda ver mi mamá, lo que más quiero. Hacerla sentir orgullosa a ella. Bueno, Tommy, como te dicen y seguramente te van a reconocer en Chile cuando te hagas famoso. Pasiones Rosarinas, y por mi parte, también, que soy parte justamente de Pasiones Rosarinas, te deseamos lo mejor. Y te digo que, diría que el noventa y pico por ciento de los chicos que le hemos hecho nota antes de llegar a un equipo importante, sea de la Argentina o sea afuera, han llegado. Así que, te pongo un ejemplo. Un ejemplo, Dumas recién, Nery Domínguez, Central, llegó a Independiente Racing. Y vos no vas a hacer la excepción. Seguramente vas a triunfar en el Club Transantino. Así que, vamos, Tommy, para adelante. Dale, muchísimas gracias. Y quiero ser el primero que te hizo la nota. Así que, acordate, cuando seas famoso, de... Una camiseta. La camiseta, no. Y no, porque muchos se esconden. Hay pocos jugadores que vuelven a decir, mira, me hizo la primera nota esta persona. Después, como que, los llamás y no te contestan. Espero que me contentes el teléfono. Sí, 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 olvidate. Yo nunca me voy a olvidar de todo esto. Bueno, Tommy, mer, como se dice en la jerga del fútbol. Gracias. Ok, aquí vamos, porque... Enseñen al mundo de qué es la sepa. ¡Gracias! 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 Rosario Central, con un porcentaje impresionante, más del 70% de los votos. Bueno, estamos aquí ya en el plazón, ya con sumada la elección de Rosario Central, estamos con la vicepresidenta de Rosario Central, elegida, Gonzalo Belloso, presidente. Carolina Cristinciano, bueno, me imagino la alegría en este momento, en un día tan especial para todos los argentinos, y doble premio, tomar la conducción de la Comisión Delectiva de Central junto a tu marido. Sí, bueno, la verdad que un día de muchas emociones, pero con poco tiempo para emocionarse y para festejar, porque el club necesita que rápidamente nos pongamos a trabajar, esperábamos un poco, o bastante el resultado, sabíamos que había mucho descontento de la gente, y creemos que todo lo que hizo la Comisión desde el último tiempo de intentar que no haya elecciones, era más descontento aún, más allá de la gestión de lo que venía pasando este tiempo, así que bueno, nada, estamos contentos, con el triunfo argentino también, con el triunfo nuestro, el doble triunfo, pero bueno, sabemos que ya hay que trabajar en forma urgente por el club. Bueno, ya lo dijo Gonzalo, el ruso es el elegido, ya mañana será presentado, y ya la gente más allá de la pileta, de lo social, pero lo primero que mira es el equipo, seguramente ya mañana arranca una etapa nueva, ¿no? La gente espera que estemos en todo, porque tenemos un grupo grande de gente, la lista es grande, no solo la lista que está, sino la gente que nos acompaña para trabajar, más la gente que ya queremos incorporar para estar en el club, y queremos tratar de descubrir la expectativa del socio, estar atento a todas las necesidades, si bien el fútbol es lo más grande, pero queremos decirle al socio que vamos a seguir, estar tratando de ponernos al día con todo cómo está el club, para satisfacer todas las necesidades, pero bueno, sí, claramente sabemos que el central es muy grande, que el fútbol es lo que mueve más la pasión, y la prioridad hoy también es de armar el plantel, preparándonos para lo que viene, para tratar de tener un torneo donde el central se posicione mejor de lo que viene estando, que terminamos al mismo tiempo en posiciones muy bajas, a lo que es el club, y el primer objetivo es ordenarlo, darlo en orden al fútbol, bueno, con Miguel sabemos que eso también conoce mucho el club, y eso nos orientó también para que la decisión sea que nos acompañe él, venimos trabajando y charlando el club hace mucho tiempo, así que el reordenamiento debe ser general, pero bueno, pero sobre todo el plantel que va a encarar el torneo que viene. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gran reunión de amigos de 86, 87 y parte del 80. Estaca Podernera, Candela, Oscar Agonila, el Tuna Germencio, el Doctor Aparicio. ¡Gol! 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 Geramo, Geramo Dolorini, ¡Gol! 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 Toscanelli Caciocha, el amigo Lanzidey, ¡Gol! El Pato el Pelado Gapparini, ¡Gol! Roque, Roque, Caballero, el amigo Proti, el puntero derecho el señor escudero edificio el doctorcito el doctorcito Lanari el doctorcito Lanari llegó y dijo ya no me tiro después pasalo y el abogado Escalice siempre en el subumbo acá metido bueno bueno una alegría enorme estar acá en este evento que está lleno de emoción de emociones por haber logrado algo para la gente y la institución que eso es lo más importante que es lo más importante el campeón el campeón le campeón el campeón el campeón el campeón el campeón el campeón te aplaudo y te saluda jubilosa la chara de cultiva que te admira jubilosa la chara de cultiva la chara de cultiva la chara de cultiva la chara de cultiva jubilosa jubilosa la chara de cultiva 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 ¡Gracias! 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 Y bueno... Me encuentro todo muy bien... Las circunstancias... Algunas cosas... ...de la cultura media no estuve jugando... Como rescindí contrato... ... y vine para acá... Y ahora después están Dolbisio aquí... Y ahora ya está... ... en la feria del bóbulo... Y ahora estoy jugando un rato acá... ... con mi hermano... ... y con unos amigos... ... y sin un gol de media distancia... ... no te olvidás... Sí, sí... ... acostumbrado a hacer... ... tres cuartos... ... nada nada... Lo importante... ... seguir jugando... ... que es lo más lindo que... ... lo más lindo que hay al fútbol... ¿Cuántos años tiene Lucas? Ahora tengo 31... ¡Ah! Pero tú también... ... tienes carretel... ... lo que te tenés que cuidar... ... eso sí... Estamos, estamos... ... estamos viejos... ... cuesta recuperar... ... todo un partido... ... pero... ... estamos jugando en el campo... ... en Uranga... ... todo el club... ... con unos amigos... ... y... ... entre todo el... ... el torneo pasado... ... llegamos a cuarto de final... ... perdimos los penales... ... pero... ... pero bien... ... son muy lindos grupos... ... una linda experiencia... ... también en el campo... ... así que... ... vamos a ver cómo... ... si seguimos el año que viene... ... y poder llevar a mi hermano... ... a jugar conmigo... ¿Qué equipas... ... aquel de central... ... aquel local? ... eso... ... la verdad... ... fue uno de los mejores momentos... ... donde... ... mejor me sentí... ... donde mejor anduve... ... fueron tres años consecutivos... ... campeones... ... y... ... bueno... ... salí en tabla de goleador... ... todo... ... pero bueno... ... no tuve la... ... la oportunidad... ... de poder jugar en primera... ... por el motivo... ... que el central estaba en la B... ... se firmaron... ... muy pocos contratos... ... y bueno... ... me... ... me tocó... ... por suerte... ... ir a Uruguay... ... y jugar allá... ... debutar en primera allá... ... claro... ... aquel local... ... estaba Neri Domínguez... ... estaba Neri Domínguez... ... Cachete Acuña... ... Cachete Acuña... ... claro... ... contragolpes con Cachete Acuña... ... no recuerdo... ... y jugamos... ... con Neri Domínguez... ... jugamos casi de... ... de memoria... ... esos pases... ... ya sabía... ... pero no... ... era un hermoso grupo... ... se había armado... ... lindo equipo... ... por suerte... ... llegaron varios de ellos... ... están jugando... ... bueno Lucas... ... una alegría... ... haberte encontrado hoy... ... no... ... gracias a vos... ... una alegría... ... haber encontrado... ... por tanto tiempo... ... gracias... ... jest la niña... ... y se le dijo... ... es algo muy ajeno... ... ¿no todo está? ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 7 de Enero vuelve el torneo ¿Qué saldo sacaste de todo el año? ¿Qué saldo saqué? Mucha unión Mucha unión, mucha amistad, eso es lo bueno Me gusta hacer amistades con los chicos que vienen a jugar Eso es buenísimo Es el saldo y uno se lleva muchos recuerdos del torneo Finales, fecha 1, fecha 2, se lleva todo eso ¿Seguimos en este predio? Vamos a hacer lo posible para continuar Seguir remándola, pero bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene Bueno, muchos equipos hoy Sí, sí, se sumaron muchos equipos Muchos vienen por el lugar, por el ambiente que se está creando Que no es fácil, cuesta muchísimo crear un ambiente donde Vengan a jugar fútbol y compartir una cerveza entre amigos Un dishoque, que le ponga poco de música, esa cosa Me suma mucho al torneo Ahora si vos te ponés, ahora se está armando una bandita del grupo Hacemos la despedida con el grupo y mañana tenemos el gran desafío de jugar a la final Bueno, ¿qué palpito tenés? Ninguno Ninguno, difícil Espero que sea a la suerte, como vinimos pasando ahora No, no hay un partido donde nos sufremos Bueno, Walter, gracias también de mi parte Porque la vengo pasando muy bien Me parece excelente, me gusta que venga y que lo disfrutemos también Esa ha venido a muchas finales Y también te ha llevado muchas cosas Vos, vimos que te lo ha llevado Sí, la verdad que sí Te ha llevado muchos recuerdos De acá igual La idea es seguir creciendo como liga Y vamos de paso a paso Te vuelvo a repetir, como te dije hoy cuesta muchísimo No es fácil No es fácil No lo puedo lo diga hablando Pero bueno, hay que darle para adelante Esa es la idea Bueno, que tengan un buen fin de año Y un mejor 2023 Igualmente para ustedes Y bueno, igualmente para todos los chicos que hoy pertenecen a la Liga No, gracias Walter No, gracias a vos Bueno, Ale ¿Qué partidas hiciste y qué difícil, eh? Terminaron ahí No, exacto, un equipo duro Ya nos enfrentamos a ellos Y anteriormente habíamos salido 3 a 3 Y bueno, al principio se nos dieron los goles Pero después, viste, todos los partidos son duros Todos queremos ganar Pero bueno, fue una linda tarde Y disfrutando con mi hermano, que es lo más lindo Pasar en familia de estos Coburaste un poquito Sí, me cagaron una patada Pero bueno, es parte del fútbol Para eso estamos Para ayudar al equipo Bueno, y terminaron en 3 a 2, ¿no? Ganamos 3 a 2 Y bueno, estamos ahí peleando la punta Así que vamos con todas Bueno, están cerquita de la punta Sí, estamos ahí peleando con la punta ¿En qué equipo jugaste la Rosalina? En la Rosalina, bueno, fue un tiempito en San Roque Fue en Alvear Pero siempre así es por ahí también, hermano Nunca, nunca me puse la pila en nada Me gusta más divertirme con mis hermanos ¿Te gusta el potrero? Che, somos todos familia El equipo de nosotros somos todos hermanos Y algo hermoso compartir con ellos Bueno, hiciste un partidazo Felicitaciones El equipo de nosotros para la Junta lo que afectaba en San Roque Quiero ganar la mesula Quiero ser campeón mundial Ezequiel Escobar ¿Qué estás haciendo aquí en la Feria del Fútbol? Vine a jugar con un amigo Bueno, pero vos Pero vos tenés experiencia Sí, hemos jugado En Aguirre Atlético Ruedo Seco Un montón de equipos de la Rosarina Sí, bastante Bueno, la verdad que hicieron un partidazo Sí, lindo partido Cada contragol, pero medio gol Sí, la verdad sí, tenemos buenos jugadores Lo que pasa es que esto no es Jugar al fulbito, esto es toque Y esto es más toque Un poquito más de ritmo también Pero se juega lindo Aparte hay lindos rivales también Ahí en la competición ¿Cómo viene la tabla? La verdad que no sé cómo estamos Creo que estamos tercero, segundo Vienen de ser campeones el torneo pasado Sí, teníamos seis campeones Así que nada, empezando de vuelta Para llegar de vuelta a ser campeones Se puede Pero tenemos equipo para hacerlo ¿Volvés a la liga más grande? ¿Volvés a la pelota, toro? Sí, vamos a volver Ahora en enero volvemos ¿A Rosico? No, vamos a volver a Rosarina ¿A Rosarina? ¿Qué club se puede salir? A Aguirre Aguirre, volvés a Aguirre Quiero volver de vuelta acá Bueno, bueno, la gente de Aguirre te quiere mucho Vamos a ver si terminamos estos años Que quedan del fútbol acá Bueno, ¿qué te parece el torneo a ti? No, muy lindo, lindo torneo Muy organizado, muy lindo Bueno, Escobar A seguir, ¿eh? Que todavía queda mucho ¿Cuántos años tenés? 31 31 Uy, tenés para ti Y tenés Pero igual, cansa, cansa Gracias, sí ¿Bien? Ya se comieron casi todos, te digo A ver, a ver, ¿cómo está eso? Siempre asado es la primera vez ¿Primera vez te dejaron solo? No, están locos Gracias, le quemó el asado Nada, ¿verdad que es la primera vez? Bueno, vamos adelante Seguimos primero 7 a 1 Se pusieron 5 a 3 Corredores de nosotros Porque hicimos un gran partido Todos quedamos acá Y se nos aprovecharon ¿Cómo vienen las tablas? Primero Puntero, ¿cómo era el equipo? Deportivo 14 Tienen al Diego, güey Al Diego, maledad Toda la selección Buenísimo, un lindo partido Lindo día para jugar Está hermoso La verdad que no hace tanto calor Como el otro día pesado Así que aprovechamos Que hoy disfrutamos Hoy disfrutamos Bueno, felicitaciones Muchas gracias A ver si es Bueno, ¿cómo anda la paloma? Aquí con el director técnico El nombre Bien, bien Manuel Mi nombre es Tito Conocido por Tito Tito Bueno ¿Se viene a ganar, no? Sí, sí, como siempre ¿Cómo viene ahí el árbitro? ¿Estás llamando? Sí, bien Pío Lo conozco hace rato Muchachos Bueno, buen referido ¿Cómo viene la tabla? La verdad que Se gana todos los partidos Ah, bueno Entonces se viene en puntero Sí, sí Siempre fuiste técnico Sí, casi siempre Estamos con los chicos Con la paloma Ponemos a huele alto Sí Sonos Tito Arranca el partido Suerte Dale, gracias Muchas gracias Vamos Chimbarra el complejo deportivo Canchas de nueve, siete, seis Y cinco jugadores Teléfono Ciento cincuenta y seis Siete, diecisiete Cuatro cincuenta y dos La dirección Mendoza, esquina Circunvalación Establecimiento El Pinar Achura, bondiola, salamines Calidad superior El producto que no puede faltar En las góndolas De la región Nace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un poquito que esté en el pantalón Vos estás tan... El precio abrió Envíos a todas partes El país Acevedo, veintinueve, cuarenta y nueve Más seguridad Más velocidad El gran Pancho Bordeaux Se organiza De primerísima calidad Mercado de concentración Fisserton Dale que empoca la música después Vamos Víctor Bar Donatillo El bar de Luis En el centro neurálgico Del mercado de concentración Fisserton KD, colegios de árbitros Deportivos Saludos a toda la muchachada Gracias Arbitros Seguimos Esa Papo Para la fábrica Frente a la vida humana El 1800 Grandes espectáculos Viernes y sábados Está todo repleto Y para desayunar O merendar Turquilla y San Martín Polideportivo Country Club San José El querido Turn Fue a dormir Te voy a visitar en estos días Vamos a hacer una nota Que al melasado Ya vamos Con Ragusa y con Y con Ejitu Gómez Que se hace cargo De los chiquitos Infantiles Qué lindo, qué lindo Ahí está Ahí está Vito con la música A ver Póngala más fuerte Póngala arriba, arriba Porque mi vieja Para vos Lionel Messi Y todo el equipo Argentina Augusto La banda del KLA Interiores ha programado Sobre mi mente Guardaré Seguro que lograremos El resultado esperado Sobre la cancha Y el césped La pelota Irá rodando Junto al mejor Lío Messi Mi desafío Llega a Lionel Y la copa a la Argentina Llevaré Pienso en mí mismo Pienso en mí mismo Voy a triunfar Es la copa que deseo De este mundial Mi desafío Llega a Lionel Llegaré Y la copa a la Argentina Llegaré Llegaré Pienso en mí mismo Voy a triunfar Es la copa que deseo De este mundial Mi mamá todas las mañanas Con el café me viene a despertar Me trae desayuno a la cama No existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una jubilada Toda su vida la duró sin parar Toda su vida, toda su vida